La madre patria nos mandó vacunas gratis y hoy nos manda su periodista de venida en reina una chica de orígenes sumamente humilde, periodista de profesión de la que se enamoró el príncipe y hoy viene a mirar la pobreza de Paraguay a ver qué limosnas más tirarnos no le hubiera recibido la señora Silvana y estoy ligeramente contenta que no le hayan reconocido para que no crea esta periodista de venida en reina que nos morimos por su saludo quizá necesitemos su dinero pero señora Leticia merecíamos uno de los vestiditos que usted tiene en su closet no el chaleco que usaba su guardia y su secretaria gracias 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 la